¿Qué tal mi gente? Escándalo en Gran Hermano VIP. Fraude, tongo, llamadlo como queráis, pero al final es cierto que cuando se hacen trampas se toman decisiones y al final, Gran Hermano VIP, es verdad que estas cositas le vienen bien. Al final este tipo de cositas al Gran Hermano pues le vienen bien el hecho de que haya polémica, de que se hayan gestado ciertas actitudes. En este caso parece ser que Laura Bozo, esa coincidencia con esos 20.000 euros que había escrito Pilar, no era una casualidad. Ha confirmado ella misma que vio sin querer que Pilar puso 20.000 euros y ella pues puso también 20.000 euros, ¿vale? Era raro, ¿no? Ya era raro, pero Laura Bozo como sabéis sabe muchísimo de televisión, sabe cómo funciona esto. Oye, estaba pendiente más del resto que de escribir ella, estaba como limitando el tiempo que les estaban dando para escribir y en un momento de cerrar el tapón del rotulador, a eso que, vamos a ver ahora el vídeo a continuación, a eso que Pilar sin querer lo inclina un poco al cerrar el rotulador y ahí es donde ella capta que ponía 20.000 euros y aunque tenía puesto una cosa a Laura Bozo, pues le puso un cero más. En un principio ella tenía pensado por 2.000 euros y puso un cero más, 20.000 euros, ¿vale? Bueno, ella ya lo ha confesado, en el minutado de Telecinco lo tenemos, en el minutado de Gran Hermano VIP. Vamos a ver primero el vídeo en cuestión para que veáis un poquito de lo que os estoy hablando, ¿vale? Vamos a poner ahí para que lo podáis ver. Se anulan las últimas nominaciones de Gran Hermano VIP. Ojito que por culpa de esto se han anulado las nominaciones. Incluso entiendo, entiendo que el bote sigue estando íntegro, el de 53.000, no el de 150.000, que esos 50.000 euros no serán para que, digamos, esté en la final Laura Bozo, porque tampoco les interesa. No les interesa que Laura Bozo esté en la final todavía y está muy interesante que ella esté siempre nominada porque genera mucho que la gente bote, se meta en la app y te salgan anuncios, ¿vale? Entonces sí que es cierto que Laura Bozo pues no interesa que esté en la final todavía. ¿Qué quiero decir con esto? Que se van a anular las nominaciones, los detalles esta noche en el debate, pero ya os digo que se le va a retirar, ojito, ¿eh? Esta es mi teoría, yo no lo sé. Mi teoría es que Laura Bozo no está en la final por 50.000 euros, que el bote vuelva a estar íntegro, es decir, que esos 3.000 euros de bote que quedaban vuelven a ser 53.000, ¿vale? Y eso sí, lo que no sé ya teorizar si se va a volver a dar esta oportunidad después de lo que ha sucedido, porque claro, igual que ha sucedido una vez, puede suceder más veces, ¿no? De que alguien vea al compañero que ha puesto y también quiera poner algo, ¿no? No creo que se repita otra vez la oportunidad de ir a esa hipotética final, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que sucedió aquel día. Bueno, 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 yo vi cómo puso los 20.000, ¿pero por qué lo dices? ¿Pero por qué lo dices? ¿Tú te crees que si tú haces trampa y lo dices al final, el gran hermano se va a quedar de brazos cruzados? O sea, al final, fijaros lo que va a pasar, Laura Bozón no va a estar en la final, Laura Bozón no va a estar en la final, me refiero de forma automática, por esos 50.000 euros del bote, no va a estar en la final, el gesto de haber gastado 20.000 euros ya va a quedar como feo, porque quedó como feo, evidentemente, además de la forma que dijo, pues yo me lo merezco, pues yo no sé qué, ya ha quedado feo, o sea, ya el acto está. Es decir, la gente eso lo penaliza mucho. Por ejemplo, lo del Vitingo fue un cachondeo, ¿no? El tema del euro. Ustedes vos me imagináis, porque a él le da igual todo ya. Se ha ido Jessica y le da igual todo, eso fue, yo me lo tomé a broma, ¿no? Imagináis que por un euro me voy a la final, lo he puesto de cachondeo. Yo sí me creo que lo pusiera de cachondeo por hacer la gracia, porque él es así. Pero, porque además él sabía, aquí cualquiera pone 1.000 o 2.000 o 5.000, está clarísimo, ¿no? Pero al final, claro, el gesto ya va a quedar ahí. Imaginaros que le dicen que se anula, no solo las nominaciones, que parece ser que ya está confirmado, según este titular, sino que entiendo que Laura Bozón ha hecho trampa y no está en la final. Ahí veis, si os fijáis lo que os acabo de decir, ¿no? Ella lo tiene como, está como cerrando el capuchón del, con el capuchón está cerrando el rotulador, inclina sin querer un poco y ahí es donde Laura Bozón caza los 20.000 euros y cambia lo que a ella había puesto, que había puesto 2.000. Sí ha puesto un cero más. Yo no voy a permitir que esta niña sea finalista. No es justo, yo me he matado. Vale, dice que ella se ha matado, que no es justo. Y hoy pues veremos las consecuencias, ¿vale? Con respecto a la confesión, ¿vale? Nos vamos al minutado para ver qué ha pasado exactamente, para ampliar un poco la información que os estaba dando anteriormente. En el dormitorio Laura le ha confesado a Carmen que vio cómo Pilar escribió 20.000 euros en la pizarra ante la puja. La diva había puesto en un primer momento 2.000 y añadió un cero cuando divisó la cifra de Pilar. Ya os digo una cosa, vaya pedazo, vaya pedazo de vista que tiene Laura Bozón con lo lejos que estaba de Pilar. La señora también ya con su edad y tal, vaya pedazo de vista que tiene de halcón. Y añadió un cero cuando divisó la cifra de Pilar con el rabillo del ojo. Carmen se compromete a guardar su secreto. Ya se lo he dicho al súper, asegura Laura. ¿Tú copiaste en el call alguna vez? ¿Fuiste espilla que hubieras metido a una monja y no a un putón como tú? Reacciona a la del tomate tronchándose. Hermana, soy una HDP, sentencia a la diva. Aunque no sepa qué digo lo de HDP si he dicho putón, da igual. Al cabo de un rato, Carmen va al salón y habla sola. Está loca, me cago en la P, suelta en voz alta. No termina de dar crédito a lo que ha contado Laura. Acto seguido, se tira boca abajo en el sofá. Entonces Naomi pasa por ahí y le pregunta si está bien. La del tomate disimula. Veremos si es capaz de guardar el secreto de Laura. Yo creo que a Naomi se lo acaba contando en un momento de enfado con Laura Bozzo de nuevo. Carmen se lo va a terminar largando a Naomi. Y Carmen, creyendo que Naomi va a guardar el secreto, va a estallar. Va a estallar, o sea que creo que mal asunto, mal asunto. Al final no se puede confiar en nadie. Y no por nada, sino porque también es verdad que han tenido sus más y sus menos, Carmen y Laura, y yo no se lo hubiera contado, sinceramente. Al final, en fin. Bueno, Carmen amaga con contar el secreto. Esto ya fueron horas más tarde, pero finalmente se contiene. Lo de Laura lo llevo muy mal, suelta sin entrar en detalle. Pero si lo has contado en el confesionario, ¿por qué no lo puedes decir? Pregunta Naomi. La del tomate responde con una frase hecha. La que la lleva lo entiende. Se quedan un poco descolocadas. Si Carmen se cierra en banda, tenéis que respetarme. A todos seguidos se van a dormir otra vez. Bueno, el hecho de que Carmen ya esté medio filtrando, que hay algo raro, algo turbio, algo escondido que no puede contar, ya sí es una pequeña forma de deslealtad. ¿Vale? Ya esto no... A mí no me gusta este tipo de cosas. O sea, si dice que va a guardar el secreto, no tiene por qué guardarlo, ¿vale? Pero si dices a Laura que lo vas a guardar, Carmen lo tiene que guardar. ¿Vale? Bueno, no sé si hay alguna última. Ahora parece ser que no. Pero bueno, esto sería lo último que hay en el minutado de Gran Hermano VIP. La verdad que al final un nuevo tongo, un nuevo fraude por parte de Laura Bozzo. Y bueno, seguramente no esté en la final. Al menos en mi teoría. Me gustaría saber vuestra opinión. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.